Gracias por continuar con nosotros, esto es Sin Límite a través de Luna TV Canal 53. Recuerden que pueden sintonizar esta y toda la programación a través de www.lunatv.deo.tv y los diferentes canales de YouTube, Luna TV Canal 53 y Luna TV en vivo. Y mi página www.gogreen.com.deo. La página que está de moda, hermano, toda la información que realmente yo quiero buscar siempre dentro de esa página. Pueden buscarla. Y dice, ya, usted me abordó esta semana, un secreto que usted vive en los tribunales y vive acudiendo al palacio, porque ese es su trabajo. Y nadie le puede contar más, porque usted vive, usted vive joseando allá. Bueno, es día a día. Sí, día a día. Sobre la delincuencia, que le preocupa mucho la delincuencia. Donde usted me abordó y me dijo a mí, que ya hay más de 20 atracos diarios. No que yo te aborde, yo te invito, te da un permisito, yo te invito que el lunes, que es día de fiesta. No, no, licenciado, yo no voy a España. No, no, pero el lunes, que es día de fiesta, vamos de un pronto ahí a la base aérea, a la aviación. Sí, sí. ¿Te digo aviación? Sí. Para que tú realmente, nos vamos a sentar en dos sillas. Sí. Vamos a llegar a las 7 de la mañana, que hay gente que llegue hasta las 6 de la mañana. Sí. Esperando que la fiscalía abra, que abra a las 7 y media. A las 7 y media. A las 7 y media. Ok. Y tú puedes ver, que tú me vas a dar cuenta, que si no van más de 40 personas a establecer una denuncia por atracos, robos, esto se está acabando. Solamente aquí en Santiago se está acabando. Tú le puedes preguntar también a nuestro hermano y comunicador, José Gutiérrez, que es un programa también esta semana. Sí. Habló mucho. Yo lo escuché. Habló mucho de la delincuencia, la delincuencia que ha subido un 75%, porque los cuerpos catrineses solamente están haciendo el trabajo para las personas que tienen música. No hemos enfocado solamente en la música, antiruido, sí, en la música, en el medio ambiente, no hemos enfocado en eso. Entonces, cada institución tiene un papel que tiene que desempeñar. Entonces, si hay un departamento, vamos a buscar ese departamento que se encargue de eso. Yo vi vehículo de vehículo en muy mal estado de la policía. Sí, pero vamos a buscar ese departamento que se encargue de eso, de antiruido, vamos a buscar ese departamento que es departamento de robo, de violación a la propiedad privada, que es robo, es departamento de robo, y que nos encarguemos entonces de darle función y darle vigilancia a cada calle, a cada sector, porque en realidad la delincuencia no está arropando, no está arropando la delincuencia. ¿Usted tiene alguna información cuando sale ya el estudio definitivamente que se está tratando sobre la policía? Porque acuérdese que hubo una comisión. Dice la reforma, la reforma, ¿qué vamos a reformar? Yo tengo un amigo que siempre expresa que cuando no queremos hacer nada, se nombra una comisión. Mira lo que sucede, Richard. Hay muchos factores, licenciado. Mira, Richard, es que el objetivo fundamental de la policía, ¿cuál es el objetivo fundamental de la policía? No, no, pero ¿cuál es el objetivo fundamental de la policía? La policía es un auxiliar de la justicia. Por eso mismo, pero ¿cuál es el objetivo fundamental de la policía? Cuidar a la ciudadanía. Ese es el objetivo fundamental. Entonces, tú le preguntas a un ciudadano en la calle, ¿tú confías en la policía? Dices, no, no. Y entonces, cuando... Pero hay buenos policías, licenciado, pero usted tiene buenos amigos policías. No, no, no. Bueno, irresponsable, responsable, serio. Que no, que yo meto la mano en fuego por ellos. Sí, es verdad. Pero lo que pasa es lo siguiente. No importa que en una institución tú tengas personas con capacidad, que tengas personas serias, que tengas personas responsables, cuando la mayoría, entonces, hacen el trabajo sucio. O algunos. No, la mayoría, la mayoría. Porque el problema está en que cuando tú vas a hacer un centro, que tú vas a San Isidro, tú sabes bien lo que tú vas a hacer. En el centro tú vas a pasar tres meses. Y no deberías, deberían de poner eso por lo menos seis o siete meses. No, debería un año. Un año, un año, un año. En el centro. ¿Tal vez las reformas dicen eso? No, un año. Para tú formarlo. Sí, para tú formarlo. Porque mucha gente se enganchan a la policía. ¿Para qué? Para tener, tú sabes qué? Una pistola. Un arma de fuego. ¿Y tú sabes qué sucede con eso? Que el ego de ellos, decir que ellos son importantes. Sí. Porque pertenecen a la familia más grande, la República Dominicana. Es el ego de muchos de ellos. Y esa reforma, lo que no se adapte, ¿qué se va a hacer con eso? Se va a cancelar, se le va a cancelar, se le va a buscar un trabajo. No, no, porque hay un punto. Hay un punto, que esa reforma tiene que venir con todos los pasos. Sí. Esa reforma tiene que venir con todos los pasos. Tiene que venir con los objetivos generales y los objetivos específicos. Sí. Y tiene que tener una misión y una visión. Sí. Entonces, la institución tiene una misión y tiene una visión. Y si la vamos a modificar, la vamos a reformar, esa visión y esa misión también tiene que ser reformada. Entonces, los estatutos tienen que venir también reformados. Todo aquel que no se quiera implementar al plan de reforma, debe ser cancelado. Porque eso no es de hoy a mañana. No, no. Esa transformación puede durar 10 o 12 años porque no quieren hacer la cosa. Porque en Colombia, ¿cuánto duró en Colombia? Muchísimo tiempo. Por eso mismo. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? No, que tiene problema. Hermanos, que hay problema. Sí. Porque lo que sucede es que cuando ya tú tienes una institución dañada en esa magnitud que del 100% hay un 70% de los miembros que son corruptos. Sí. Hablando de desde el más grande al más pequeño. Sí. Cuando hay una institución que hay demasiada gente corrupta, que no quiere dejar que pase el desarrollo, que siempre buscan la manera de entablar una barrera para que el avance no pase ni la tecnología llegue. Sí. ¿Qué pasa con eso? Que va a ser una lucha de intereses. Eso es verdad. Pero de intereses económicos. Porque aquí estamos hablando de intereses económicos particulares. Porque no colectivos, es particular. Entonces, la reforma tiene que venir, pero tiene que venir con los estatutos también formados. Lo que es que no se va a dar, tiene que tener que ser cancelado. Sea general, sea coronel, sea lo que sea. Entonces, usted va a cancelar y va a mandar a esa gente para la calle, pero ¿va a hacer qué? Entonces, esos son cómplices, porque eso también tiene que tener que tener que tener... Del sistema de corrupción son cómplices. Exactamente. Entonces, usted tiene que buscarle qué hacer, por lo menos, a esa gente. Porque usted dice, usted va a mandar a esa gente, pero esa gente sabe cómo opera la policía. Sí, pero hay un punto. Es que cuando tú ingresas al cuerpo catreense, es decir, a la policía nacional, al ejército, tú haces un juramento. Sí. No, y usted cuando se gradua es un juramento. Eso mismo, cuando es un juramento y usted se adapta a los estatutos y a la misión, a la visión de la institución, usted tiene que respetarla. Entonces, esa persona va a tener que adaptarse, sea por la buena o sea por la mala. Pero sí le digo, ojo, 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 director de la policía, ojo, no estamos enfocando solamente en el ruido, en la bocina de los vehículos. Pero yo llamé, yo estuve en un sitio, en un lugar, en diciembre, y mi amigo me dijo a mí, ¿tú crees que tú puedas llamar a la policía que tal vez te hacen caso y tú tienes el teléfono? Porque ese señor tiene esa música desde hace dos días. Yo llamé y todavía lo estamos esperando. No, que es un punto. Pues tengo por razón, porque tal vez a ese señor, tal vez le pasa algo a la policía. No a la policía no, sino a los que patrullan. Porque a mí es lo que sucede. No llegó, licenciado, no llegaron. Mira, es que cada patrulla tiene una zona específica. Tiene una zona específica. Entonces, ahí es que está el problema. Es verdad. Ahí es que está el problema, director. Sí. Tenemos que irlo cambiando. Variándole, eso es verdad. Tenemos que irlo cambiando. Porque se crea en isla. Eso es estilo de la universidad. Por eso mismo. Cuando uno está haciendo una especialidad que dice que el maestro llega. Ustedes tienen grupos, sí, hay que debaratarlo. Se crea en isla. Claro. Mira lo que sucede. Hay que cambiarle las rutas y ponerlas rutas diferentes. Si una patrulla, vamos a poner un ejemplo, la patrulla F-13 le toca al corredor de las carreras. De las carreras hasta la Francia. Sí, sí. Le toca a este sector. Ese corredor F-13 solamente va a correr 10 días, máximo 15 días, 2 semanas patrullando. Sí. Entonces, ese corredor F-13 hay que mandarlo a otra zona, ya sea zona de Cienfuegos. Y la zona de Cienfuegos, el corredor de Cienfuegos, mandarlo entonces al corredor del F-13. Pero eso hay que darlo, dárselo el mismo día. El mismo día. Y eso debe estar bajo llave, que lo sepan nada más el encargado de operaciones. No, no, no. De recursos humanos. De recursos humanos. O el encargado de operaciones que le corresponde. No, porque tampoco lo puede saber el encargado de operaciones que le corresponde, porque también lo puede. ¿Me entiendes? Esto hay que hacerlo, mandar, bueno, al corredor del F-13 le toca, un ejemplo, Navarrete, por el mismo día. Si le toca entrar a las 8 de la mañana, si son las 6 de la mañana, usted no va a hacer esa función, usted va a parar Navarrete. Esa es la única manera que podemos contrarrestar, contrarrestar un poquito, un poquito, la delinquencia. Bueno, señor Ten, señor director de la policía, le toca. No, no, y Ten, y Ten en realidad un ser humano. Usted tiene las mejores intenciones, lo sabemos. Sí, sí, sí. Porque a pesar de todo, tiene la actitud y el deseo de que eso cambie. Es que Ten tiene la actitud y el deseo, pero mira lo que sucede, él está arriba, entonces, él tiene un cuadro de personas, de personas, que es su círculo, que tal vez no quiere que tenga la mejor gestión. Sí. Porque ahí está, porque es igual que el presidente, tiene un gabinete, entonces, si las personas de abajo no hacen el trabajo, olvídate que por el mejor deseo que tú tengas, de hacer una buena función en la policía, no te va a dar el vato porque te está quedando grande el puesto, te está quedando grande porque no está enropando en la delincuencia. Nosotros tenemos miedo, nosotros somos gente de trabajo, gente que sale de su casa a las 7 de la mañana y a las 10 de la noche y regresamos sin saber si vamos a volver, porque ahí está el punto. Esperamos que esto por lo menos cambie en las próximas semanas, días, meses, tal vez nadie sabe. No, no, porque mira, la esperanza no se puede perder, pero sí que le ponga, ojo, ojo, es un punto clave. Señor director de la policía, esperamos respuesta. Cambiando de tema, licenciado, vamos al desahogo de esta semana. El desahogo de esta semana es para el señor Bernardo Vega, el economista. Escuché unas declaraciones de él durante esta semana donde él quería que los maestros se reintegraban, como usted y como yo, desea que los maestros se reintegren a las aulas, porque está de más que eso no se puede detener, pero hay que crear las condiciones. Claro. Donde él decía, en un pequeño comentario, como que si los maestros no se reintegra a la docencia, como que se recalcule el tiempo que ellos duraron y que se le descuente ese dinero y que se pueda utilizar para el proceso de vacunación, de comprar pruebas y cosas así. ¿Usted cree que esa es la mejor solución, señor? Bernardo Vega. Bernardo Vega. No, porque él no sabe lo que se pasa. Es lo que yo siempre le he dicho. Todo aquel que no está en un aula no sabe a qué se enfrenta un maestro. Entonces, yo creo que a usted se le pasó la mano y debe de pedir disculpas porque yo aquí seguiré y siempre lo seré, un defensor de los maestros. Siempre y cuando estén actuando de la manera correcta. Sí, porque si no es que encontremos que es falto, le damos un tablazo también. No, no, porque es una realidad. Nosotros estamos aquí para decir la verdad. Pero hay un punto, señor Bernardo Vega, que se le descuente esos días que no tuvieron. Si usted no tiene ni un poquito de experiencia de la vida de un maestro en las aulas, no puede dar esa opinión, y menos en público. Usted debe retractarse. El maestro, aquí hay tres profesiones importantes en la República Dominicana, que son los médicos, los maestros y la policía. Los médicos porque salvan vidas, los maestros porque nos llevan el pan de la enseñanza y la policía porque están para cuidar la soberanía de nuestro país. Entonces, si no están los protocolos para iniciar el año escolar, usted ya lo sabe, usted está en el gobierno. ¿Cómo usted quiere que el maestro asuma una responsabilidad que realmente el gobierno no le está asegurando a ellos su calidad de vida? Porque, como dice la Constitución, con los medicamentos tan caros, respecto a la vida, usted sabe muy bien que el ARS no quiere asumir ninguna diferencia de los medicamentos, no lo cubre. Y usted sabe cuánto cuesta, no, porque no lo sabe, porque hay que aclarárselo. ¿Usted sabe cuánto cuesta los medicamentos del COVID-19? Ay, 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 ¿qué sabe cuánto cuesta? Es la semana que viene, que busca la semana pasada. Sí, no, pero para que entienda. Ay, Dios mío. Entonces, un maestro está ganando 53 mil y pico de pesos. Sí, lo que sea. Con las dos tandas, porque le descuentan seguros, le descuentan la ADP, le descuentan la cooperación, todo, todo. Si un maestro cobra 53 mil y pico de pesos, tiene una familia de seis miembros, y ese maestro lleva esa enfermedad, que es una enfermedad que anda en el aire, o lleva a la casa, y los seis miembros se enferman del COVID. Sí. ¿Usted sabe cuánto ese maestro tiene que buscar? La semana que viene, vamos a tratar ese tema, cinco condiciones, porque usted no se debe dejar que da el omicron. Que la gente la actina como una simple gripe. Una simple gripe. Sí. Mire, si se afectan de salud esos seis miembros de la familia, ¿tú sabe cuánto tiene que buscar? Esa cabeza de familia, que gana 53 mil pesos, tiene que buscar para curtir los medicamentos en casa. En casa, que no hay que hospitalizarlo, en casa, tiene que buscar más de 100 mil pesos. ¿Usted sabe cuánto tiene entonces gente que coge prestado? 47. Entonces, Bernardo Vega, sea un poquito más responsable. ¿Usted sabe cuánto gastó la supervisora de mi esposa? Que se enfermaron esos mismos, cuatro miembros, 84 mil pesos. Sea un poquito más responsable, y tenga un poquito más delicadeza para referirse al magisterio. Ese fue el desahogo de esta semana para el señor Bernardo Vega. Yo creo que usted se equivocó, señor Bernardo. Los maestros, lamentablemente, salen a hacer su labor. Y no lo están haciendo, lo están haciendo. Sí, tenemos plataforma, y ¿qué ahora con la plataforma nada parece? No hay internet ahora, antes había internet. El entrenamiento que se le hubo, no, de todo. ¿Qué dijo Fulcán? ¿Qué dijo Fulcán? En el 2020, 2020, ¿qué dio el ministro de Educación? Nosotros tenemos la capacidad para dar la clase a distancia. Sí, porque esto es un avance tecnológico de la República Dominicana. Ahí sí los maestros eran buenos, cuando los maestros tenían que gastar de su suerdo, tenían que poner paquetico de internet para poder impartir la clase. Que no se le ha devuelto ese dinero. No, 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 porque a ellos le vendieron que le iban a dar el internet gratuito, gratuito. Y que tiene que ser maestro, porque el maestro sale, desde su casa sale a dar lo que realmente tiene que dar. El aprendizaje, el maestro toma prestado para poner un paquetico de internet, porque no tiene dinero para poner un plan, y tiene que poner internet diario para mandar a la clase a los estudiantes. Eso se valora, Fernando Vega, eso se valora. En la parte final, se nos va a quedar el tema para la próxima semana. Sí, porque abundamos demasiado con el Banco Central, porque esa inflación me tiene a mí, mira. Al coger, como dice el puente, el buen cibajeño, coger la loma. Pasamos a nuestro minuto ecológico a través de la Fundación Ecológica Tropical. Miren, le mandé una foto, señor director, sobre la recuperación del manatí, licenciado, manatí guanita. Muraduras de sabana perdida. Sí, que fue recuperado. Como aquí, también nosotros nos alegramos cuando una institución funciona. Es decir, al Ministerio del Medio Ambiente nos sentimos complacidos porque... Excelente, excelente trabajo. Sí, porque aquí estamos para eso. Porque fueron en auxilio de guanita, ya que los moradores, los que estaban, como uno dice, por lincharlo, pidieron excusa y están pidiendo como perdón. Hay que someterlo a la justicia, porque así todo lo de aquí es perdón y excusa. No, no, no. Entonces, debemos de felicitar al Ministerio del Medio Ambiente y a su ministro, el señor Orlando Jorge Mera, por la rápida actuación de la recuperación del manatí guanita. Que debería ser siempre para todos. Sí, sí. El problema de rapidez tiene que ser también para los problemas también que hay aquí, San José. Sí, sí, sí. Cada semana nosotros hablando de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Esta presa no va. Esa presa no va. Vamos a evitar el problema, vamos a evitar el inconveniente. Mire, le mandan saludos a usted. ¿Quién le mandó saludos? Mandaron saludos de la... El señor... Me va el tema de aquí, de la... Una fundación que vio el programa la semana pasada. Me dijo, me gustó el programa, sintonizaron para ver, como uno dice. Y le ha gustado el programa, con los debates que hacemos. La fundación Bernardo, creo que fue. Y me escribieron esta semana que están identificados con el programa, que lo esperan cada semana. Vamos a darle las gracias. Para ver cómo nosotros debatimos los temas sociales, que les gusta. Y que cada semana ya no se van a perder sin límites a través de Luna TV. Es un tope de queda. Sí. Señores, hemos llegado a la parte final y, como siempre, cada semana nuestra reflexión dice, la sabiduría viene de la experiencia. Repita esa frase. Señor Bernardo Vega, escuche. La sabiduría viene de la experiencia. Señores, esto ha sido todo por hoy. Licenciados, será hasta la próxima, es decir, hasta el próximo sábado, sin límite, a través de Luna TV. Canal 53 sigue de Yanira y mantengan con la programación de Luna, que aquí es el canal de los campeones. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Recuerden, amigos televidentes, que tienen una cita el sábado que viene de 6 a 7 de la noche por el canal de los campeones de Luna TV. Bendiciones. Adelante, señor director. Gracias. 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 Gracias.